Y ya con esto me quedan cinco minutos que voy a terminar con ustedes, pero quiero ponerle esto. Esto nos pasó esta semana. Nos bloquearon uno de los videos, uno de los videos. Y si usted se ha dado cuenta, muchos de los influencers que tienen programas de YouTube o programas de Facebook no mencionan la palabra fraude. Es una palabra fraude. Usted no puede decir este video es posible que lo que lo sancionen también, porque aquí no hubo fraude en estas elecciones. Todo está perfecto. Ya las boletas votó todo el mundo y que no podía haber votado votó y todo. Pero bueno, aquí está la prueba de uno de los videos que nosotros nos bloquearon. Y que nos dice, dice que dice el primer correo me llegó, no llegó el primer correo que decía. Este correo fue a las 10 y 11. Dice Darío Fernández, queremos decirle a usted que nuestro equipo ha revisado el contenido de su video. Un video que estaba reproduciéndose de otra plataforma. Video de personas que estaban testificando que tienen prueba de que hay fraude en la votación. Pero dice que es un video que es un scan, que es despertivo a prácticas de scan, como que estamos diciendo mentiras. Nosotros. Que no nos damos cuenta que a lo mejor tú no te diste cuenta de esto, que estabas violando estas pólizas de nosotros, no? Bueno, yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta de que si tú tienes un testigo que está diciendo la verdad, eso viola las pólizas de ellos. Pero eso es lo que está pasando hoy por hoy con todas estas plataformas y el video es cuando el abogado del presidente Donald Trump o uno del abogado, Rudy Giuliani, testificó ante el Senado de Georgia, el comité del Senado de Georgia acerca de los fraudes electorales. Y eso esta compañía YouTube no lo canceló, nos bloqueó, no? Nosotros, dice. Sabemos que esto a lo mejor es una noticia que tú estás en desacuerdo con ella, pero es nuestro trabajo determinar qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Y lo que tú estás diciendo en video publicita es mentira. Es lo que están diciendo, no? Bueno, ahora bien, si tú crees que esto no está bien, tú puedes reclamar y que yo hice, le di clic e hice una un pedido a YouTube y YouTube me dijo en este otro correo que ustedes ven aquí, este que está aquí. Mira este me dice, Dariel, recibimos un aspirado, una una apelación a lo que nosotros habíamos dicho y el contenido que está diciendo sobre esto lo revisamos. Cautelosamente, imagínate tú que eso dura como casi dos horas de testificación de jurado y hemos confirmado que sí, que esto viola todos nuestros, nuestras pólizas y que esto es una mentira, que esto no sirve, que este video no puede estar. Pin, pan, pan, pan. Esto no va a afectar. Cómo va a afectar esto a tu canal? Nosotros en este momento no vamos a poner el contenido para atrás y lo que hicieron fue que borraron el video completamente, borraron, desaparecieron el video porque no quieren que se sepa la verdad de estas elecciones. Ahí te das cuenta de que si es verdad que pasó. Algo en las elecciones y bueno, nos borraron el video que nosotros habíamos puesto. Qué hicimos nosotros? Volvimos a poner el video, lo pusimos en nuestra plataforma, cual plataforma que en esta plataforma ellos no pueden hacer absolutamente nada. Por eso, en las próximas semanas, las tres mil trescientas personas que tenemos aquí vamos a estar poniendo una formita para que nos pongan simplemente los correos electrónicos y se suscriban a nuestro canal de otra manera también para poder tener la información de ustedes y ponerle enviar cuando tenemos un video nuevo o no. Y cuando vamos en vivo o no. Por qué? Porque en cualquier momento ellos van a bloquear a todos los influencers que están diciendo la verdad. En otras palabras, esto es ya y en tu punto com. Les voy a poner aquí el video para que lo vean. Vamos a ver si no me bloquean esto, pero bueno, no lo voy a poner nada más. Este es la página donde lo pueden encontrar. Les voy a hablar del video para que vayan y en tu y en este momento es el primer video que sale ahí. Ahí lo ven, no? Ese es Rudy Uliane, English. Esto es una plataforma de nosotros y aquí está el video. Miren, ahí pueden encontrar los videos de los doctores que están hablando de cloro a cloroacitín, este que se usó para algunos tipos de procedimientos contra el virus del Partido Comunista Asesino Chino, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la humilidad del padre, ahí vamos a poner la humilidad del otro sacerdote, etcétera, etcétera. Aquí nadie nos puede bloquear, no, nadie nos puede bloquear porque esta plataforma nosotros le hicimos nosotros y la tenemos ahí nosotros hostia. Ya que puede ser. Vamos a ver a cómo tocamos, pero esas son las alternativas que hay que ir cogiendo y ir posicionándose porque esto está pasando hoy por hoy. Mis amigos, gracias a todos por la sintonía. Quiero saludar a José, que se encuentra por ahí, a Bella, que yo veía hasta esta tarde hoy. Saludo para ti y saludos a todos los que se van conectando y los que verán el video. Compartan, compartan, compartan si vamos a tener de entrevista esta semana también al hermano de la muchacha que hablamos que por decir en Cuba que todo era una mentira, lo que decía Díaz Canel, este asesino, la pusieron en la cárcel por ocho meses y leímos todo ahí. Así que eso y mucho más de Trucho con Darío Fernández. Nos vemos mañana. Sean buenos. Recuerden que la única persona en el mundo que puede alcanzar el éxito en tu vida eres tú mismo, lo que tienes que levantarte por las mañanas con los deseos de salir adelante, de reinventarte, de no quedarte donde estás, porque este mundo. Es una gran carrera que no se trata de quien llega primero, sino del que resiste mucho más que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de Trucho con su amigo Darío Fernández. Bendiciones para todos.